¿Qué manera tan particular de comunicarse de las mujeres? Que es el único ser que te habla justo un nanosegundo antes de que te quedes profundamente dormido. Tú estás en la cama, en los brazos de Morfeo, imbuido ya, alivianado, y de pronto escuchas, papi. ¿Te diste cuenta el bolso rojo de la vitrina? ¡Qué increíble el poder de comunicación! La mujer te deja una conversación en continuará a las 11 y 47 pm y te la retoma exactamente al día siguiente a las 6 y 1 minuto, donde la dejó, exacta, y retoma. ¡Qué increíble! La mujer es la única que es capaz de mantener, ir manejando y mantener una conversación con sus 5 amigas que llevan el automóvil, con cada amiga un tema distinto, y ella sabe en qué va cada tema. Por eso manejan tan mal. Me van a decir que ustedes manejan mejor que nosotros. Mi mujer piensa lo mismo. Cuando llega a esta parte del show, dice, ¡Usted, usted! Se la pasa diciéndole allá que es que nosotros manejamos peor que ustedes. ¡Ustedes manejan muy mal! ¡Nosotras manejamos mejor, mijito! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo manejo mejor que usted! Yo sé para qué sirve la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la R de rapidísimo. Y la mujer es... Cuando compra automóvil la mujer, se compra también un perrito que tiene la cabeza descolgada. ¿Lo han visto? Porque es el único que cuando la mujer pone la direccional a la izquierda y voltea a la derecha, el perro hace... Está aprendiendo a manejar, ¿no? Así. Y el instructor ahí al lado y ella... ¡Ya! ¡Cálmese, cálmese, tranquila! ¡Cálmese! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! 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 ¡Ja Poder de comunicación tienen las mujeres La capacidad de hablar Pero escuche La capacidad de hablar Y de ser oídas Ellas piden que nosotros Las oigamos Ellas basan en que un hombre es romántico Por la capacidad Que nosotros tenemos para oírla Por eso se dice Que salieron de la costilla Porque la costilla está acostumbrada Es el hueso firme más cerca al corazón Acostumbrado al latir romántico del corazón El corazón todo el día le está hablando a la costilla ¿Se ha dado cuenta de eso? Todo el día le está hablando La mujer necesita por ende Que su marido constantemente le esté hablando Le diga cosas bonitas Le esté hablando Le esté hablando Ahora ¿Se ha preguntado por qué de la costilla? ¿Por qué no de un ojo? Bueno para que uno no anduviese diciéndole a la mujer Me costaste un ojo de la cara desgraciada Porque aunque cuestan un ojo de la cara Pues no es bueno decirlo No lo hizo de la costilla Que es el hueso más firme cercano al corazón Quiero hablar de firmeza Las mujeres En el concepto de Dios Las creó para ser Personas, seres Firmes Romanticismo para ellas es ser Firme Estar firme Vivir en un buen hogar Económicamente Firme Moralmente y afectivamente Firme Amar a una mujer Significa Tenerle Todo lo que ella necesita Mire esto Dios hace a Adán aquí Pero luego lo lleva al Edén Y en el Edén Entonces Hace a la mujer Porque en el Edén Ya estaba Todo terminado Cuando Eva abrió los ojos Había florecitas Olorcitos Yerdita Colorcitos Saborcitos Pajaritos Frutita Agüita Comidita El arriendo estaba pago No había problemas De ninguna índole Y entonces Dios le dijo a Adán Así se tiene una mujer Así es como se vive con ellas Puede que usted me diga esta noche José Entonces hay romanticismo Detrás de pagar un recibo Sí Porque si usted no lo hace Si usted no es Quien abastece su casa Le va a robar La tranquilidad a su esposa Y no a nada más delicioso Que una mujer tranquila Reposada Que ha tenido un día relajado Todo se le ha provisto Porque uno llega por la noche Y uno Apenas pasa uno así Por detrás Y ellas hacen Le dan esas cosquillitas En las trompas de falopio Así Entiende lo que le estoy diciendo Para una mujer Un hombre romántico Es un hombre responsable Costilla es un hueso firme Acostumbrado a la firmeza Por eso es que usted ve Mujeres hermosísimas Que se casaron con unos tipos Ay, tiene más presencia Un perro de taller Dios mío No, en serio Y vinieron esta noche Sí Sí, 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 sí Uno se queda mirándolos Y dice Uy, esa muchacha Se atrevió a sacarle cría A eso Ay, no No, no, no Esa muchacha Le mete la cabeza A una turbina Dios mío Y eso tiene Una explicación lógica Es que usted ve Que ese hombre Responde por su casa Le da todo lo que su mujer necesita Es el guardián de su hogar Entonces ella lo ama Dice Wow Se siente tranquila Porque si usted es feo E irresponsable Muere virgen Voy a decirles esto Ustedes saben Por qué mi esposa está Ahora vamos a cumplir 20 años De un feliz matrimonio ¿Usted sabe por qué Mi mujer está Convencida De que verdaderamente La amo? Ella no cree Que yo la amo Solamente porque yo le digo Mamacita De quién son vos Bechunchulla Pajarilla Y huevos cocinados Mi amor No, no, no Ella sabe que yo la amo Porque yo le proveo Todo lo que ella necesita Porque ella me ve Trabajar de sol a sol Para que con cada cosa Ella vive en la cama Que ella escogió Y que su marido le compró En la casa que ella escogió Con los muebles Que ella escogió Que ella quería Que yo le pagara Y para mí Mi vida es Matarme trabajando Para que ella Lo tenga todo Y sea feliz Ella y sus cuatro hijos Entonces ella siente Dice A José se le cree Que me ama Por la manera Por la vida que me da Entonces Firmeza Y Continua comunicación El corazón está ahí Todo el día Hablándole 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 Porque dejémonos de boabadas ¿Cómo cree usted A ver recuerde ¿Cómo enamoró usted A la que hoy en día Es su esposa? Hablándole Uno cuando está de novio Uno dice Todo el día está Y uno no para de hablar Claro Ellas dicen Ay tan lindo Porque a la mujer Le entra el amor Por el oído Por el oído Vaya a un centro comercial Y usted va a ver Que los muchachos Están detrás de las muchachas Y ellas van a ir Acuérdese cuando éramos novios Íbamos a dejarla en la casa ¿Y qué hacíamos? Dos horas en la puerta Como un perro tomando leche Echando lengua Las dejaba uno en la casa Se iba para la casa de uno ¿Y qué hacía? Y por el teléfono Y ella Claro, ¿cómo no se iban a enamorar de nosotros? Hablábamos tanto por teléfono Que inclusive el noviazgo Entraba en esa conversación telefónica estúpida Cuelga tú No, cuelga tú No, cuelga tú Cuelga tú No, cuelga tú A ver, a la una, a las dos y a las tres Cuelga tú No, cuelga tú Bueno 10 segundos después sonaba el teléfono ¿Aló? Porque me colgaste Porque la mujer tiene poder de comunicación Cuando usted se comunica con su esposa Cuando deja que ella se comunique con usted La oye y hay conversaciones Ellas viven felices Muy felices Hay mujeres que dicen Mi marido no me oye No me escucha ¿Ha escuchado eso? Sí Las mujeres dicen Mi marido no me oye Si usted está pasando Por esa etapa del matrimonio Que no escucha lo que dice su esposa Mire, yo le recomiendo Llévela a un restaurante Con la luz de M La luz de las velitas Un vinillo Siéntese frente a ella Y déjela que hable Ella va a empezar Eso sí, póngale un vaso de agua cerca Que moje la lengua Ah, y algo muy importante No se le olvide Cada 30 segundos Están haciendo La luz de M La luz de la luz de M ¿Qué es lo que dice su esposa? Que la luz de la luz de M